Bueno, ahora pasamos al quinto nivel, estamos en el desierto, uy, me había olvidado que estaban estos, ajá, estas máquinas, pasamos mal, me ponen estos robots, para molestarme, que manera de venir a joder, empezar el nivel, bueno, pasamos, ahí está, pasando esta parte, ahora, entramos en una pirámide, nivel del desierto, que la verdad, recuérdame, me acuerdo un poco al segundo nivel de la versión de Sega, uy, casi, casi me aplastaba esa bola, ay, así es la voz, bueno, acá en esta parte tengo que ir cambiando la dirección de entrada, ay, invierten los controles, a ver, acá tengo que elegir el camino correcto para, girando estas puertas, para poder avanzar, ah, es por aquí, sí, hice bien, elegí muy bien la puerta, aquí, bueno, acá me enfrento a un mini jefe, tengo que ir cambiando, ajá, me quedé paralizado, me lo destruí, pero no, uy, ahora se pone a volar, dale, ay, ya, bien, 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 lo maté, ay, tengo que encontrar una manzana, porque me estoy quedando sin energía, no, perdí, bueno, no importa, porque por suerte empiezo desde donde me enfrenté al jefe, bueno, acá tengo que destruir estas columnas, estas máquinas, ahhh, toma, 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 acá subo, aquí tenemos, murciélagos, tengo que subir, ah, bien, lo tengo que mover, ah, sí, tengo que correr, así, para moverme con la bola, ahí está, no me acordaba, más o menos, como, cuando practiqué ayer, yo me acuerdo que, ah, ya, acá pasó esta parte, cuidado, estos murciélagos molestos, lo que sean, ay, 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 ahora, ahora, tensión, uy, a ver, ¿dónde está manzana ahí?, bueno, y ya está, ya pasé la pirámide, algo más para hacer, no, ay, ya está, llegamos al jefe, rápido, la cual, es una serpiente, robot, que nos escupe fuego, acá la forma de atacarlo, para atacarlo tenemos que hacerlo cuando no nos escupa fuego, eso sí, esa es la única forma, más fácil de, de matarla, cuidarla, destruí la mitad, upa, ay, son dos, ahora, dale, dale, uy, toqué con cuidado, más, ay, cuidado, 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 a ver, atención, ya no le debe quedar mucho, esa, bien, leané, jajaja, bien, me estaba costando, los jefes en este juego hay algunos que son difíciles y otros no, pero, este la verdad me costó un poco, la verdad, pero bueno, hice lo mejor que pude, a ver, siente nivel, ah, este nivel es uno, uno de los mejores del juego, es un nivel musical, estamos en una tierra musical, y tiene sentido, porque, bueno, acá nos enfrentamos a un mini jefe, que es un robot controlado por un lobo, que toca un, con unos brazos con pinches, toca las teclas estas de piano, me gusta tocar esto, teclas de piano, voy a espacio, porque acá, están estos enemigos que saltan sobre estos tambores gigantes, ahí, si dejo apretado el botón de salto, puedo saltar más alto, sobre estos tambores, así que bueno, así que puedo, puedo ir sin problemas, tengo que poner en el borde, de los tambores, para no saltar, más o menos, darle, ahí está, esa, yo recomiendo que maten a todos, antes de pasar, es una vida por, diamantes, de diamantes. Recuerden agarrar todos los diamantes que puedan, eso sí. Acá estamos en esta puerta que nos teletransportan a otra zona del nivel. Bueno, acá tenemos dos caminos. Yo recomiendo que vayan por el de arriba, porque por el camino de abajo es complicado. Porque vas por una escena donde hay burbujas que te encierran y es complicado. Yo recomiendo ir por esta parte fácil donde salen estos lobos soldados. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Pero... me están... me están jodiendo. No... me saltan, me esquivan buenísima. Por eso... Por más que yo frene... me atacan igual. No sé qué me pasa hoy. Tomá. Tomá. Ya se termina. Ahí está. Tengo que recuperar energía. A ver, flotamos sobre estos tubos. Casi mal no recuerdo. Ah, tengo que saltar sobre estos... platillos. Ah, ya. Tratar de no... de que no me manden atrás. Yo que si no... me hacen retroceder. Yo quería agarrar esa manzana y por eso me volví atrás. Más que nada. Ahí está. Ahora sí. Llego estas... las tubas. Paso. Bien. Paso sin problemas. Tendría que agarrar dos manzanas más. Por abajo. Abajo hay pinches. Así que no. Upa. Te transportaron. Bueno, igual me mandaron por un camino fácil. Lo usé porque este camino es fácil. Están estos tambores. Por más que no me mandaron al camino ese de las burbujas. Si no, iba a ser jodido. Bueno, recuperé todo, la energía. Bien. No escucho un órgano. Llegamos. Está la Princesa Flora. secuestrada y el que está tocando el órgano es Axel Shear, el Rocket Knight malo. Bueno acá para ganarle yo recomiendo que se mantengan arriba porque si no nos va a atacar como locos y estamos en mejor atacarlo en el aire si, porque este jefe es jodido, la verdad es poderoso es un clon de Sparkster, que ayuda a los malos dale, listo, le gané uy, se la llevo la princesa bueno igual pasé de nivel, por poco me mataba este jefe haciendo esta técnica, pero en el siguiente nivel va a ser un poco más jodido van a ver porque nivel 7 nos llevamos a una especie de un cañón un viejo que nos dice que nos subamos va a encender el cañón, para mandarnos al espacio, a la guaría espacial del ejército de liones, que es el villano de este juego, bueno y ahí salimos disparados, jugamos un nivel shoot'em up con unas alas que disparan balas, ya está bueno, bueno y si apretamos el IR podemos girar a Sparkster para que dispare así en distintos lados, entonces vamos activando misiles entre otros obstáculos si este nivel está bueno, pero lo que más, lo que no me gusta es el jefe final de este nivel el jefe que te ponen al final, van a ver porque, es un jefe que me costó mucho ganarle que bueno, para ese jefe voy a usar save stage porque si no, no lo voy a, no lo voy a ganar ni un pedo me va a quitar todas las vidas pero bueno me paso, bueno, voy a aprovechar este nivel voy a volar ir subiendo una fortaleza espacial ay no me pegaron bueno y también podemos atacar ah, también puedo atacar así, mirá me había olvidado toma encima hay guardias que se suben a los misiles al igual que en el en el juego anterior digo, igual que en el primer juego, mejor dicho a ver necesito recuperar energía este nivel me recuerda, es como si estuviera jugando un juego de... al Twimby, es la verdad que es el juego anterior, ¿me recuerda? al Twimby, este nivel me tira manzana cuando lo mato y ya no hay más manzanas que pueda agarrar son las únicas mal asco no, pero bueno lo que me gusta este nivel, sí, está buena también la música que ponen, que en realidad es la música del primer nivel y el Sparkster de Sea Genesis cuidado, cuidado, cuidado cuidado, 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 ay casi, casi nos paran uy, la fortaleza se elevó una parte mejor dicho a ver vamos Trilas, ahí está llevamos al centro uy, ahora se viene el jefe más difícil sale Axel Sheard pero, ¿saben por qué va a ser difícil? ¿saben por qué? porque vamos a hacer una pelea de boxeo con naves pero muchos me dirán, eh, pero es fácil pero es muy simple ganarle pero no, no lo es por esto por lo que te hace porque te ataca lo loco te puedes hacer mierda ay, por eso, ¿ven? por eso es difícil porque a veces te hace mierda te dispara así que bueno me hice perder para poder empezar la pelea con ay empezar con más corazones más o menos pero no se preocupen no se preocupen porque es cuando llega al final ahí voy a usar un save state por las dudas así no pierdo todas las vidas así que me voy a voy a hacer todo lo que pueda para ganarle a este Axel Sheard con su robot una vez boxeadora que me caga piñas o a lo loco a ver me preparo a ver a ver, a ver, a ver voy a hacer save state por las dudas ahora a ver ahí está por las dudas porque para atacar tenemos que apretar el L y el R el L para la derecha y el L para la izquierda tomá ay dale lo peor de esta pelea es cuando se comienza a atacar a lo loco el consejo es no moverse ay no otra vez otra vez otra vez save state por las dudas necesito más práctica así que me voy a tardar un poco en ganarle tengo que cubrirme pero el problema es que si me destruye los brazos estoy jodido a ver ay otra vez otra vez vamos otra vez que tengo que tener suerte para ganarle dale encima ataco a los locos vamos vamos dale rompele los brazos no no otra vez otra vez jodido este jefe para no perder todas las vidas lo hago me uso save state ganarle a este jefe sin que te golpees imposible la verdad ganarle a este jefe dale dale rompele rompele dale rompele rompele ay dale no casi ay otra vez otra vez dale 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 no sé cuántas veces le tengo que pegar ay deja de atacarme dale 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 matalo matalo dale 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 esa ¡Esa! ¡Dale! 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 ¡Bien! Tengo que destruirle rápido los brazos a puñetazos. Bueno, también podía disparar, pero no le recomiendo usar disparos normales, por eso. ¡Ay! ¡Por fin le gané! Ahora sí. Bien. Bueno. Ahora nos vamos al último nivel, por fin. ¡Upa! Ponen misiles. ¡No! Te matan de una. Estos misiles, ¿no? Tengo que agachar. Porque yo quería matar a ese soldado y no... No me salió. Cuidado, cuidado. Tensión. Me voy a concentrar. A ver. Dale. Te matan de una esos misiles si no te agachas. ¡Ay! No me gusta esta parte. Cuidado. De a uno, vamos. Como igual ya estamos, eh... Ah, ya está. En la guaría de... Quiliones. Que es el... Oceano principal. Ya estamos. Si, bueno. Voy a hacer lo mejor que pueda. ¡Ah! ¡Ay! ¡No! Pero... Un poquito... Más diamantes... Me olvidas... Uy, cuidado. ¡Uy! Ah, tengo que cambiar de lado. Llevar sus ataques. Mientras va subiendo esa explosión. Tengo que usarle de hierro. ¡Bien! Le dané, le dané. Bien, bien, bien. ¡Sigamos! ¡Ah, ya está! Tomá. Guardias arriba de pájaros robots. Atacan. Creen que me van a vencer con eso. Tengo esas máquinas. Bueno, recuperé algo de energía, por lo menos. A ver... A ver... Bien, una vida. Recupero... Energía. Así que... Puedo ir sin problemas. Voy a eliminar estas máquinas. Eso sí. ¡Ay! Voy a eliminar a todas, porque si no... Puedo perder energía. Ahí está. Y ahora... Si mal no recuerdo, viene un mini-jerte. Ah, bien, manzanas. Las necesitaba. Acá tengo que eliminar estas gemas que protegen esa máquina. Pero también tengo que ir eliminando su vallera. Protectora. Bueno, acá la única manera de ganarle es a espadazo, yo recomiendo. Porque si atacan así, con el cohete cargado... Eh... Va a ser... Sí, nos va a terminar matando. Esta máquina. Así que háganlo con paciencia. Si lo hacen con paciencia, no van a tener problemas. Y me tiran rayos encima estas gemas. Tirándole... La única manera así de golpearlo es tirándolas... Atacando con la espada, tirándole ondas. Y de ataque. Dale. Bueno, tengo que tener paciencia. No importa. Bueno, igual le puedo destruir estas... Estas ondas que me... Defensivas. Que tiene esta máquina. Destruy otra. Y otra. Y otra. Y otra. ¡Dale! ¡Dale! Dale. ¡Dale! Estoy quieto... Yo le debería destruir una de las gemas... Otra... Bien, le destruí una... Quedan tres... Dale... Bien... Dos... Quedan... Una... Queda... Vamos... Bien... Listo... Máquina destruida... Bien... Bien... Sigamos... Ahora... Hay que subir... En esta parte ahora tenemos que ir hacia allá... Ay... No quiero... No quiero eliminar esas máquinas porque si no... Complicado... Bueno, ahí estás... Ah... Pero... Ay... Toma... A ver si se la hacen... No me disparan... Por eso ese es el problema... No tenemos más guardias... No tenemos más cohetes... Vamos... Sube... Y... Listo... Me falta poco... Ya está la recta final... De este nivel... Y... Llevamos al final... En ese aspecto... Tengo que ir a la... Seca de la... O sea... Que lo que... A ver... Ahí está el planeta... Y... Aparece el jefe final... General... Y... Liones... Ay... Que lo que te hace... Te tira rayos... Que... Te... Te tira fuego... Y... Me va a matar... Ay, me mato Bueno, no importa, igual Tengo Lo puedo ganar Yo lo gané una vez La última vez que practiqué Este león El robot Vamos Aquí está la princesa Secuestrada Uy Upa Ay Igual este jefe No es tan complicado Este jefe final Vamos Esa Gole Ah Dale Ay No Dale Ganale No Ay, me mato Casi Pero le puedo ganar Le puedo ganar Dale Tengo oportunidad todavía Me parece Me parece si El planeta Como objetivo Quiere lanzar un misil Para destruir el mundo Este General A ver 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 Bien, seguimos A ver Atra ¿Qué pasa? Hay ¿Qué pasa? No ¡Ganale! Eso no le debe quedar, Micho. ¡Ay! ¡No! Pero... ¡Ah! Dale, tengo que ganar. Una vida. Bien. A ver, me voy a concentrar. Así que no voy a hablar. Por este jefe. ¿Pero qué? Qué molesto Cuidado Dale No 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 No, 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 no... No, 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 no Me cuesta tanto Dale Dale, dale Dale Bien, ahora sí Ahora sí Volver a la princesa por accidente Le van a ser un robot Pero se murió Quiere lanzar el misil y no pudo Desfrutamos los planes No tenemos que escapar No nos vamos A la Tierra, bueno no es el planeta Tierra Un cohete Ya está, terminamos Estuvimos la fortaleza de Liones Su ejército Y volvemos al planeta Eginasem se llama Según investigué Aparece el rey Aparece en la presentación Y volvemos A su hija El castillo El reino Y se va Y se va Y se va Sparxter Sino también al reino Otra vez Bueno y así se termina el juego Pero Me lo pasé en dificultad normal Me lo pasé en normal Me lo pasé en normal Porque la dificultad difícil es jodido Pero lo tengo que jugar en difícil Porque según investigué Si lo jugás en difícil Desbloqueas Hay un jefe final Secreto Que lo voy a tener que jugar en difícil Por las buenas Pero bueno lo voy a hacer más adelante Eso si, más que nada subí una partida en modo normal Porque Un usuario me lo estuvo pidiendo Quería que jugara este juego Que me faltaba Subir De esta Minisaga De Konami Así que Bueno Mi opinión Si es de la Sparxer De Super Nintendo Es un buen juego Es Lo mismo que el Don't Get Nine Adventures De Del Sega Genesis Pero En la Super Nintendo Con nuevos niveles La banda sonora De la versión de Sega Eso si Pero esta bastante bien Sparxer Terminan los créditos Acá me dice si Challenge Hard Mode Me dice que Lo juegue en dificultad En modo normal Digo en modo difícil Pero bueno Lo haré más adelante Si puedo Si es que puedo pasarlo Yo sé que es difícil Pero no imposible Así que bueno Voy a tener que practicar Cuando pueda Pero bueno Bueno gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta partida Y nos vamos en el próximo juego que suba Así que Nos vemos gente Pásenla bien Chau Cuídense Mucho